Y hablando del Seguro Social, el proceso de los 11 sindicados en compras irregulares de medicamentos en el ICCS sigue sin resolverse. El Ministerio Público solicita que sean ligados a proceso. Es la sexta ocasión que los sindicados de negociar con la salud de los pacientes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social llegan a torre de tribunales para continuar con la audiencia de primera declaración, la cual no ha concluido, pero ellos seguirán en prisión provisional otro fin de semana. El Ministerio Público hizo la petición de que sean ligados a proceso por no ser prioridad la salud de los pacientes, que es el objetivo de todo médico o funcionario del ICCS. El análisis de las propias sesiones de interceptación telefónica lo que deriva es que todo era un negocio, todo era repartirse o distribuirse ganancias, y ahora ganancias, por ejemplo, se le llama a los pacientes, o sea que dividirse la cantidad de pacientes son ganancias. El hecho de que a mí me paguen para ir a un curso al extranjero, y como repito, y no dejo de soslayar esa situación, que hasta el contexto de las palabras, y qué bueno que dio tiempo de estudiar cada una de estas situaciones, pero cambió totalmente el contexto de las conversaciones telefónicas. Las partes procesales han argumentado sobre la posible resolución de dictarse el auto de procesamiento, pero será la juez que decida en la próxima audiencia. Telediario, Información Actual.